Hola a todos, en esta ocasión vamos a realizar una copa de vino que es otra pieza que puse en un examen es muy sencilla, tiene tal vez este radio un poco de dificultad pero se basa en elipses, rectas, curvas, es muy sencilla como siempre, pues dejo que lleven la capa de dibujo, líneas auxiliares, cotas y además esta figura pues está dada en milímetros pues vamos a ello, es una pieza ideal para practicar todos los conocimientos que hemos aprendido anteriormente en AutoCAD si no estéis suscritos al canal, que no se os olvide, darle a la campanita, darle al me gusta ¿de acuerdo? y vamos a ello bueno pues en primer lugar vamos con las líneas auxiliares y creamos líneas en vertical y una en horizontal y la línea horizontal lo que hago siempre la llevo al punto medio ¿vale? pues para que me quede más o menos simétrico vamos a empezar pues por la parte de arriba de la copa por ejemplo da lo mismo empezar por arriba que por abajo en la parte de arriba pues vamos a hacer líneas auxiliares a 35 de alto pues para coger ese punto vamos a coger otra de 69 ahí está luego bajamos a 96 y vamos a bajar a 40 en principio con esas líneas es suficiente para la... vamos a empezar por arriba para no liarnos centro diámetro pues el centro diámetro tengo aquí diámetro 46 por cierto voy a pasar ya la capa dibujo y esa parte de ahí la parte de arriba de la copa ya la tenemos terminada lo siguiente que vamos a hacer es copiar esta línea auxiliar y desplazarla 7 milímetros para conseguir ese punto que tenemos esto lo haremos pues con un... con un arco lo siguiente que vamos a hacer es la elipse la elipse vamos a hacer un círculo de diámetro 65 y ahora hacemos una elipse de este punto a este punto y del arco 40 y lo borramos recortamos la parte de arriba de la elipse y ahora con arco de este punto a este punto lo unimos a ese borramos las líneas auxiliares damos simetría y ya tenemos la parte de arriba de la copa con una polilínea hacemos más o menos el corte ese punto me ha quedado un poco chuchurrío le voy a bajar ahí hacemos un desfase según está aquí de 1 hacemos un desfase de 1 ahí y que no se os olvide alargar la pieza arriba alargamos esta pieza ahí arriba recortamos todas las líneas sobrantes esa, esa y esa ahí ya está y ahora le damos un sombreado ahí está cerrar y le cambiamos a la capa de sombreado muy bien pues ya lo tengo lo siguiente que vamos a hacer es toda esta parte de aquí el vástago y el pie de la copa voy a acercar un poco más la pieza vamos a ello este tiene un ancho de 7 pues hacemos un desfase de 3,5 de este eje vertical hacia la izquierda y hacia la derecha igualo propiedades y ya lo tengo recorto las líneas de arriba bueno ahora vamos a tener un pequeño problema ¿cuál es? que si yo hago un palme y pongo RA radio 4 digo quiero que sea tangente a esta línea a ver empalme radio 4 designio de objeto tangente creo que sea tangente esa línea y aquí bueno no sé qué pasa primer objeto segundo objeto ahí si os dais cuenta ahí me deja ahí no me deja el empalme no es tangente en esa línea auxiliar me deja pero en la elipse ¿veis? no me deja está prohibido imposible empalmar estos dos objetos vale digo voy a probar con círculo tangente tangente radio digo este es tangente a este este le queda tangente a este pero tampoco me deja y me dice el segundo punto no es posible aquí sí y ya le podría dar radio 4 pero tampoco me deja ¿qué es lo que se hace? pues como no puedo jugar con estas líneas lo que tengo que hacer es sacar el punto al exterior para ello el radio tiene que ser tangente a esta curva y tangente a esta curva pues eso ya lo hemos empleado en piezas anteriores lo que hago es una equidistancia de radio 4 de esta elipse hago una equidistancia de radio 4 de esa recta y ahora hago un círculo de radio 4 con las dos líneas que se me han cruzado recorto y ya lo tengo ¿vale? que no se os olvide pues ese ese truquillo porque hay veces que es que no me sale es que es imposible es posible que hay que darle un poco al coco ¿vale? y conseguir sacar la línea exterior bueno desea borrar no ya lo tengo entonces toda esta parte ya la tengo ahora me dice aquí zona esmerilar para vinos y tengo que tener esta pieza de aquí pues yo me voy a arco y digo de este punto a ese punto a ese punto entonces edit poll lo que es transformar en una sí grosor 0,2 ya lo tengo ahí está siguiente esta base de esta base de aquí está 96 por lo tanto toda esa línea me sobra voy a hacer un rectángulo de 65 y de alto 2,5 rectángulo de 65 de largo y de alto 2,5 punto medio punto medio y ahí lo tengo ¿vale? círculo de ahí a ahí y lo llevo al borde simetría y recorto lo podría hacer con con un empalme pero bueno así veis otras técnicas muchas veces es que estas curvas no me salen y son súper súper sencillas de hacer recorto ya está ya está la base lo siguiente que tengo que hacer es bueno todo este de aquí ese punto y ese punto ahí le tengo lo siguiente es una línea de 60 por lo tanto creo un círculo de radio 30 este lo voy a borrar que me empiece a molestar esa línea auxiliar y así ya tengo la de 60 ¿qué más voy a hacer? esto tiene un ángulo de 10 pues creo una línea más o menos por aquí y esto lo giro respecto a este punto menos 10 grados y ya tengo esa pendiente ahora tengo un radio de 3 pues empalme RA3 de ese punto a ese punto y ahora tengo aquí que darle un grosor de 0,2 entonces hago un círculo de 13 hago un círculo de 2,5 desde el punto medio y pongo una línea recta y este lo doy en grosor bueno esto por cierto se me ha cambiado se me ha olvidado cambiarlo a magenta esto lo pongo del mismo grosor que antes vale borro esa recta simetría hago la simetría del otro vástago y ya tengo la copa totalmente terminada como veis es una pieza muy 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 sencilla vale pero que tiene pues su su miga en determinados puntos vamos con las cotas las cotas vamos a hacer un par de cotas por ejemplo bueno ese punto lo he borrado no lo tenía que haber que haber borrado antes de la cota pero no pasa nada porque se saca en un momento esto lo desplazamos 7 y ahora de ese punto a ese punto tenemos bueno no sé que punto me ha cogido ahí vamos a ver ahora lineal no es que me coge el punto medio y quiero que me coja la intersección ahora sí ahora sí me cogía el punto medio de la tangente 35 y vamos a hacer la cota esta de aquí arriba de 7 vale le podemos dar más cotas eh le damos aquí de este punto a este punto 46 de ese punto a ese punto 69 vale el desfase este ojo porque si ahora hacemos la cota vamos a poner a lineal que no podemos si hacemos aquí nos da 1,04 lo que tenemos que hacer es de este punto botón derecho a perpendicular ahora sí que podemos sacar la cota de 1 vale muchísimo cuidado con con todo lo que son las curvas y y líneas que no son no son rectas texto tengo el texto aquí que ponemos capacidad total 215 mililitros luego tengo una directriz borde del cáliz vale ahí lo tengo bueno pues poco a poco pues sería ir haciendo pues todas las todas las cotas lo único que digo tamaño de flecha 2 y altura de texto 2 por lo tanto la directriz sí que la tengo que poner en propiedades y altura de texto 2 y tamaño de flecha donde está el tamaño de flecha entonces el segmento altura distancia de espacio vamos a reducir esto también ahí está vale ya tengo la la directriz específica que de 2 y 2 este de aquí si os dais cuenta la pieza ya no me viene con flechas entonces la flecha la tengo que cambiar por oblicuo esta la flecha 2 también la tengo que poner en oblicuo tamaño de flecha 2 y texto altura de texto 2 vale ahí lo tengo ya y este otro texto la altura también es de 2 y además es en color blanco aíslo capas digo me voy a quedar con esta con la de cotas igual o propiedades y ya tendría todas las capas de golpe cambiadas vuelvo a mostrar todas las capas y estaría la pieza terminada escala pues lo mismo voy a hacer un poco de trampas voy a mi dibujo este de aquí y ahora esto es en milímetros aquí está milímetros por ejemplo un truquito aunque haremos un apartado de trucos esto lo he borrado si escribo uy no no me deja porque este creo que he salvado el dibujo ahí sí si escribo uy puedo recuperar parte del del dibujo que había borrado anteriormente pero bueno tendremos un capítulo específico de truquitos de autocad para poder trabajar más rápido voy a capa 0 control v ya lo tengo vamos a ver escala en qué escala está vamos a ponerlo de 0 ahí en qué escala está el dibujo de autocad en milímetros pues yo lo he hecho en milímetros que es lo que me marca aquí en el examen en milímetros en qué escala está mi papel pues lo voy a comprobar 29,7 por 21 centímetros vale por lo tanto si la unidad en autocad está en milímetros y el papel está en centímetros es 1 es a 0,1 lo que es lo mismo 10 es a 1 si yo el papel le escalo por 10 y lo meto ahí es para tener en cuenta que esto luego tiene que venir con un cajetín con el nombre del alumno el peticionario que es el nombre del profesor la fecha etcétera 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 aquí tenemos el cajetín pues si esto lo he multiplicado por 10 a las unidades de papel esto de aquí pues se multiplicará 1 por 10 10 por lo tanto la escala es 1 es a 1 es decir esta pieza cuando lo imprima en papel va a ser a tamaño real vale escala 1 es a 1 de acuerdo es muy 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 importante que aprendáis bien las escalas porque tal y como se imprima se tiene que hacer una copa a tamaño real bueno pues espero que os haya gustado el el vídeo si tenéis alguna duda lo podéis poner en comentarios y que no se os olvide darle a la campanita y al me gusta vale y suscribiros al canal de acuerdo hasta luego un saludo un saludo Gracias.